Fueron cuatro años de relación de la que nació un hijo en común. La historia de Gabriela Contreras y su pareja, Mario Chaparro, de 34, fue por largo tiempo algo estable. Pero hace algunos meses la relación cesó. Ella lo había denunciado por violencia intrafamiliar. Acción legal en la que buscó resguardo, pero que no logró su cometido. Gabriela perdió la vida en manos de quien algún día fue su gran amor. Los familiares del agresor lo delataron. Bueno, efectivamente se recibe en Senco un llamado a emergencia por parte familiares del autor de este hecho, el cual da cuenta que entregan al hijo de esta pareja a los familiares y da cuenta que en el centro de nuestra comuna se encuentra en un departamento, el cuerpo sin vía de la persona ya fallecida e individualizada. Con esta información comenzó la búsqueda de Chaparro, presunto autor del femicidio, se mantuvo prófugo por casi siete horas, pero fue interceptado en un bus interprovincial camino a la ciudad de Antofagasta. El sujeto tenía una orden de alejamiento, pero no la respetó. Existía una suspensión condicional del procedimiento del Tribunal de Garantía Calama, en el cual este tribunal le prohibió al imputado el acercamiento a la víctima el año pasado. Eso existía. Un trágico deslace para esta joven madre. Desde tribunales ya anunciaron determinación por la custodia del menor, mientras que Sernamec interpondrá una querella. El Tribunal de Familia de inmediato ordenó su entrega a los abuelos maternos, lo que se ordenó a tempranas horas, apenas se supo esta lamentable noticia. Vamos a ser parte de la querella, mañana vamos a contar con el patrocinio, ya por parte del padre y la madre de la víctima, para poder querellarnos directamente como posible caso de femicidio consumado. La muerte de Gabriela se convierte en el tercer femicidio ocurrido en la región de Antofagasta durante este año. El imputado pasará este miércoles a control de detención en el Tribunal de Calama, donde también sería formalizado.